¡Venga, empecemos con esto! ¡Venga, empecemos con esto! ¡Venga, empecemos con esto! Entraos y luchad sin piedad. El transporte os espera. El plan es avanzar sector a sector. Aseguradlo si los enemigos tendrán que retirarse. Hay puertas aliadas atacando alfa-1. ¡Venga, empecemos con esto! ¡Empecemos el ataque a alfa-1! ¡Toma munición! ¡Venga, empecemos con esto! Paquete de apoyo listo para su envío. ¡Venga, empecemos con esto! ¡Venga, empecemos con esto! ¡Venga, empecemos con esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bravo 3 está bajo control enemigo. El objetivo es Bravo 3. Tenemos aliados atacando ahora mismo. Objetivo capturado y asegurado. Los aliados están atacando el objetivo Bravo 3. ¡Suscríbete! 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 Nuestros aliados van hacia Bravo 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bravo 2 es uno de nuestros objetivos activos. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡No hemos logrado ningún avance significativo en el sector! ¡Hay tropas aliadas atacando Bravo 2! ¡Pilla mi munición! 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 ¡Toma, para que se carguen! ¡Nuestras tropas avanzan hacia Bravo 2! ¡Cardando! ¡Es la cocina donde he marcado! Bravo 2 es uno de nuestros objetivos activos. ¡Potre recargar! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! 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 Hemos perdido uno de nuestros objetivos Los enemigos han tomado un objetivo Los aliados están atacando el objetivo Bravo 3 ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos permitirnos más bajas ¡Facual la zona! Hemos perdido No estéis tristes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!